Música Soy Rodrigo Chávez, estamos trabajando acá con Sergio Baltazar en el gimnasio Negro Box Estamos en preparativos para lo que va a ser la velada del 8 de octubre en el Z1 Venimos trabajando hace más de un año con todo lo que es la parte competitiva Estando participando en distintos festivales de la región Y bueno, esta vez nos toca organizar a nosotros con otras escuelas Con la gente del oeste, de Sadow Con la gente de Picú Leufú, la gente de Furia Boc, que también nos está apoyando Toda la escuela de acá de Neuquén, la gente de Centenario también Vamos a organizar este evento para el 8 de octubre en el Z1 Música El boxeo para mí es un antes y un después Creo que cada persona que se sube arriba del ring ya no vuelve a ser la misma Una vez que vive la arena de estar arriba Y bueno, es difícil volver de vuelta a llevar una vida lejos del boxeo Es algo que es un estilo de vida Creo que en el boxeo se aprenden muchos valores Se aprenden muchas cosas que a veces en la vida son necesarias para enfrentar la vida de la mejor manera Esa es la idea que yo tengo con respecto al boxeo Creo que hay mucho por hacer también por el deporte este acá en la provincia Creo que es el momento a veces que nos podamos unir como escuelas para poder trabajar en conjunto Y poder generar espacios los cuales nos permitan crecer en la parte técnica, táctica En la parte física, preparativa de los competidores Para poder salir de acá un poco también a veces a la hora de competir en otras provincias Poder tener un nivel competitivo importante Bueno, con respecto al tema del boxeo femenino Ahora el 8 de octubre vamos a estar en el SAP del Z1 Presentando una velada que se llama Boxeo con aroma mujer Más de 6 combates femeninos van a estar Van a estar participando chicas de toda la provincia Las mejores ponentes de la provincia van a estar acá combatiendo Victoria Laval, Medalla de Plata Va a estar la campeona provincial Sofía Marrones Va a estar la campeona regional Nicola Astroza También se va a presentar la campeona argentina Y argentina de King Boxing y Muay Thai Antonella Santibáñez que está haciendo su primera arma en el boxeo Pero justamente al saber que ella ya tiene una vasta experiencia en esto La vamos a que dispute un título provincial Contra Sofía Marrones Y creo que va a ser una pelea muy buena Y es muy interesante que la mujer se sume en este deporte A veces tiene mayores cuestiones coordinativas a la hora de aprender la disciplina Como instructor a veces es más fácil enseñar a las chicas Porque como que toman mejor los ejercicios Trabajan mejor la coordinación Aprenden un poco más fácil que el hombre Quizás el hombre es más del boxeo Te cuesta a veces poder llegarle A veces con el tema de cómo tratarlas Para poderle mandar el mensaje Al hombre a veces tiene que ser un poco rudo, agresivo Para decir las cosas A veces con las chicas nos cuesta esa parte Pero aprenden mucho más rápido que los galones Hace mucho tiempo que no se da una velada Con una pelea de fondo femenina Y bueno, vamos a traer la velada La pelea de Juliana Muñoz Que es una chica que está preseleccionada A la selección argentina En hasta 64 kilos Y la vamos a hacer pelear por un título regional Con Nicolás Troza Que hasta hace un par de meses Se consagró campeona en la ciudad de Picún Leufú Así que va a ser un gran combate Por la calidad de los exponentes Una representa a San Patricio del Chañar En la localidad de San Patricio del Chañar Y bueno, Nicolás Troza acá en Neuquén Capital Así que va a ser algo Una muy buena pelea para este fin de semana Y bueno, no, no, no Ya estamos Villamaría de Big Bang Boxing Presente para el 8 En el Z1 en el SAF Ya estamos Vamos a presentar a los chicos Haciendo exhibición Así que los invitamos a todos Desde el 8 En el SAF número 1 A partir de las 21 horas Y aguante tierra boxeadores ¿Qué se siente compañero Nieto? Acá estamos viéndolo hoy Y me siento contento Que él participe en estas cosas así Porque a él es el que le encantan las cosas estas Y hay que apoyarnos Él es mi nieto Y es la segunda pelea que tiene Y quiero que siga peleando Y salga adelante Que él es mi hijo Bueno, queremos agradecer a toda la gente Que nos ha venido apoyando Con boxeadores Que nos ha venido ayudando Con conseguir el Z1 A Maximiliano Monsalves Por todas las gestiones que hizo Para que nosotros podamos Llevar una velada de primer nivel A los barrios de Neuquén Capital Así que bueno, muy agradecido Agradecido a tierra boxeadores Porque es un medio de difusión Muy importante para esta actividad Y bueno, toda la actividad De deporte de combate ¡Aguante tierra boxeadores! ¡Gracias!